Hola, ¿qué tal, banda? Estamos aquí de nuevo en una emisión más de Nada es Original, sobre todo en esta edición Hacker. Y bueno, una vez más tenemos una invitada. En esta ocasión se trata de... ¿Andrea? Sí, de Andrea, pero mi chava tenía que haber... Ah, yo tenía que haber... Se supone que tú presentas, Carlita. Todo. Me presentas a la invitada y presentas a este par de soquetes y bueno. ¡Órale, va! Está bien. Otra vez, pues. ¡Padre, no es! Hola, ¿qué tal, banda? Estamos en una emisión más de Nada es Original. Y bueno, en esta ocasión, en la edición Hacker, tenemos a Andrea Novoa, que nos acompaña. Y pues, obviamente, Micha y Bundt están aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Díganme hola! Hola, hola, Carla. Profesional, como siempre, Carlita. Sí, que... Ah, yo soy Carla. Y bueno, pues comenzamos platicando un poco con Andrea. Así que, pues, ¿cómo estás, Andrea? Y cuéntanos cómo te sientes en tu selección, bueno, de estar seleccionada, de presentar tu pieza en edición Hacker. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta, agradecida también de que la peli se pueda ver por esos territorios. Es bonito que se siga mostrando a lo largo de Latinoamérica, principalmente. Y nada, feliz de estar aquí a conversar con ustedes. Muchas gracias, Andrea, en principio, pues, por compartir tu película con Ultracinema. La verdad es que la disfrutamos mucho. Y bueno, también agradecerte que nos dieras la oportunidad de compartirla en esta versión extendida, porque, pues, usualmente los festivales, pues, duran, los más alocados, pues, duran una semana o diez días. Pero en esta ocasión, sí, sí, pensamos que, bueno, por esta cuestión del diseño que hicimos del sitio y, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo porque el festival se mantenga y llegue a más gente, pues, bueno, va a estar hasta el fin de este año en línea. Y, bueno, agradecerte muchísimo que nos dieras la oportunidad. Yo quiero arrancar antes de que, le arrebato la palabra al maestro Bunt antes de que empiece él. ¿Qué tan usual es para los sinastres experimentales? O cómo, no que tan usual porque es una cosa nueva, pero ¿cómo sientes tú que han recibido los sinastres experimentales esta cuestión de los festivales online? O al menos, ¿qué ha sido para ti en tu experiencia? Sí, ha sido, por un lado, como un poco triste, quizás, no poder verlo. Ay. Estas películas donde, ¿se escucha? ¿Se corta? Sí, te congelaste un segundo, pero igual, ya escuchamos. Sí, lamento, mi conexión no es de las mejores aquí donde estoy. Como decía, en estas películas donde el trabajo plástico de la imagen es tan importante, dan muchas ganas de verla en sala, dan muchas ganas de volver a la sala, y en cuanto también a sonido, poder tener como esa inmersión de estas películas que, no sé, que no siguen una historia lineal o algo así, donde la imagen es muy fuerte. Pero por otro lado, creo que es interesante en cuanto a difusión. Creo que es una oportunidad de ver estas películas que normalmente no iba a ver. No sé cómo lo han visto ustedes, cómo se escucha. Sí, 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 te escuchamos. De repente hay un pequeño retraso, pero bueno, igual lo dejamos fluir. Ya. Ok. Sí. Les decía que no sé cómo lo han visto ustedes en cuanto a la cantidad de gente que ha visto las películas en relación a las otras instancias de los años anteriores. Ah, bueno, pues por ejemplo, la experiencia de Ultracinema, el año pasado también fue, ahí fue completamente online. Este año pretendemos en mayo hacer actividades en línea. Y con la experiencia de años anteriores que el festival ha ido itinerando por distintas ciudades del país, pues en realidad sí nos ha costado un poco de trabajo que la gente en la sala se acerque a ver sin experimental. Como que esta cuestión que te decíamos antes de entrar al aire de que lo experimental es como para unos cuantos iniciados, como que hemos ido luchando contra eso. Y en sala, pues usualmente durante el festival estábamos los, parece que los allegados, los invitados y uno que otro curioso. Nunca nos ha tocado, al menos en la experiencia de Ultracinema, salas así llenas de gente, igual por la misma cuestión de cómo el festival ha surgido y los espacios que hemos elegido para hacer las funciones. El año pasado la cuestión online estuvo bastante interesante, pero igual también nos costó un poco de trabajo que la gente entendiera todavía para ese momento cómo funcionaban las cosas, ¿no? A pesar de que quisimos usar una plataforma que nos ofrecieron, gratuita para nosotros y para la gente también. El caso es que ahí programamos las películas en cierto horario y era como un poco tratando de respetar ese espíritu de ir al cine, ¿no? Pero sí hubo gente que de plano se la perdió, ¿no? O sea, como que llegó un momento en el año que la gente ya estaba, a fin de año, que sucedió el año pasado, estaba saturada de cosas en línea. También un poco por eso decidimos este año, pues, extender el periodo de... Porque siempre pasa, ¿no? O sea, ay, no, pues va a estar de tal a tal. Y cuando menos te das cuenta, ya se te pasó la fecha y no la pudiste ver, ¿no? Ahí, pues, la mayoría de los festivales latinoamericanos hermanos han tenido sus versiones en línea y a veces es complicado sentarte a verlo por un montón de cosas, ¿no? En tu casa la dinámica es distinta y, pues, sí, justo lo que mencionas, en la sala estás de alguna manera obligado, o yo digo hasta moralmente, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo salirme de las películas a pesar de que no me gusten porque yo digo, bueno, pues, es mi... Yo vine aquí, yo elegí esta cosa. Creo que en mi vida me he salido una vez de la sala porque, de plano, sí, estaba muy aburrida la película. Pero como que tienes esa otra cosa, o sea, sí. Y, bueno, en el caso de tu película, pues, eso. O sea, sí tienes toda la razón. Como que sí se antojaría verla en pantalla grande y dejarte envolver por las texturas y por el diseño sonoro. No sé, ¿tú qué piensas, Antonio? Sí, justamente eso es lo que le quería preguntar a Andrea porque, sí, Desastres Naturales, ya de por sí el título me parece enigmático, interesantísimo. Sugerente. Sugerente, exacto, sugerente. Y, sí, cuando uno revisa la pieza, pues, sí, dan ganas de verla en pantalla grande porque además tiene, como tú dijiste, una plasticidad, una cuestión de texturas, de la imagen. ¿Cómo es que filmaste esta trilogía? Está hecha en 16 milímetros y, bueno, mezclas ahí como el color, el blanco y negro, las imágenes en negativo. A mí me parece una pieza como muy potente. Luego este doble ocho que está como, como que aparecen estas cuatro. A mí me pareció extraordinaria en ese, en el sentido técnico. ¿Cómo, cómo es que llegas a Desastres Naturales? Sí, está filmada en 16, en 8 también, y, sí, 8 y 16. Y, bueno, es un proceso bastante largo desde el inicio, desde la primera vez que yo me veo enfrentada a trabajar con este material en cine porque yo trabajaba con fotografía análoga. Y el primero, la primera parte, que es Trópico Violeta, que en ese momento no era Trópico Violeta, fue mi primera aproximación a este soporte y en Cuba, en la ICTB, cuando, en mi tiempo que pasé ahí, y fue un ejercicio, fue un ejercicio como muy alucinante y revelador que luego con el tiempo llegó a caer volviendo a utilizarlo para otro ejercicio, luego en Santiago con el colectivo 6-8, donde trabajábamos acá en Chile. Y ese mismo material fue copiado, copiado y positivado. Y es ahí donde la película tiene esta mezcla del ejercicio original, luego con el ejercicio de copiado. Y es una constante en toda la película, porque toda la película está filmada y revelada a pulso. También por eso hablaba del trabajo plástico, ¿no? Como, o sea, están los errores ahí, del revelado, de la mancha, del velón. Y creo que, bueno, gran parte, sí, del tiempo en eso, porque, como me imagino también en muchas partes en Latinoamérica, que es difícil el proceso. Resultado digital cuando trabajamos así, sobre todo porque no hay químico, no hay película. Bueno, me imagino que allá en México, como están cerca de Estados Unidos, puede ser un poquito más asequible. Pero, claro, ¿un poquito? Relativamente, relativamente. Sí, bueno, claro, gran parte al final, que es lo bonito también, que es un trabajo que se va construyendo entre amigos. En la ayuda, entre otros, cineastas o artistas, documentalistas, que les interesaba trabajar con este formato, fuimos haciendo varias cosas. Y luego la siguiente parte está filmada en blanco y negro. Ahí en reversible, o sea, lo que yo filmé, luego lo pude proyectar y ver tal cual la imagen. Y esa película se proyectó también como Trópico Violeta en Santiago varias veces. Nosotros, que bueno, no sé si ustedes conocen al colectivo que yo les estoy hablando, de 6.8, en Tennessee, hubo un tiempo bonito en que hicimos, antes de la pandemia, que hacíamos varias proyecciones. Entonces nos juntábamos, encontrábamos lugares que se podían, sin tener que pagar, y que fuera como más o menos inmediato, y hacíamos bastantes proyecciones. Y estas películas, creo que fueron las dos primeras de Desastres Naturales, creo que están hechas... La película es como, siento que es como un diario, en el cual no, yo no estaba consciente en ese momento que iba a desembocar en Desastres Naturales. Y la última parte es que ha sido un desastre también personal, en el cual tuve un tiempo en donde creo que lo único que podía hacer como para seguir existiendo era filmar. Entonces fue un tiempo de filmar bastante. Y filmar el lugar donde estaba habitando, que era un... que había dejado la ciudad, o sea, fueron como muchos cambios, y reconocerme en este nuevo espacio, y filmar, que era lo que básicamente, no sé, no se podía hacer otra cosa. Y así lo he todo revelado nuevamente, y de ahí tuve como una bonita luz, que fue... que fui a esta residencia de Lightcon, donde ahí, finalmente, la película se pudo materializar, porque luego todo este material había que digitalizarlo, ¿no? Y encajarlo en estas tres películas. Y hubo un trabajo importante ahí en esa residencia, y hacer la música, que es una parte importantísima, siento yo, de la película. No sé cómo lo ven ustedes, me gustaría preguntarles también sobre la música. Sí. Sí, antes de adentrarnos a esa parte de la música, me gustaría... Pues sí, de hecho, el asunto a veces acá, lo que nos atora es la digitalización. En los últimos años han abierto... Pues más bien son empresas privadas, que se dedican a digitalizar, pues, lo que sean. Ahí están laboratorios y todo. Pero básicamente los colegas lo que hacen de repente es hacerlo ellos mismos, ¿no? Contra la pared y con alguna cámara ahí más o menos. Y funciona. Pero sí está... Te quería preguntar sobre esta parte. Bueno, ya un poco lo contestaste. ¿Cómo resolviste todas estas cuestiones técnicas? Imagino que fue en la residencia, ¿no? Pero qué tan fácil o difícil puede ser para un cineasta experimental acercarse a estos... Incluso, no sé si la decisión de revelarlo tú misma fue justamente porque no encontraste quizá... O sea, era una decisión consciente tuya de trabajar con esto y las texturas que la serendipia creara o porque fue de una manera como... Bueno, si no hay un laboratorio donde revelarlo, lo voy a hacer yo. Sí, exactamente. Es como... En Chile al menos una situación totalmente precaria del celuloide y su revelado. Realmente no hay opción. No hay... Bueno, sí hay una persona que se llama Nelson que quizás también la conocen que es el laboratorista que aún sigue... Nelson Vargas, ¿o Nelson? Pero... Nelson Vargas, sí. Era... Era... Y ahí, en ese momento cuando yo llegué de Cuba... Bueno, yo partí en Cuba en el taller de Daichi Saito haciendo esta película y Daichi llevó todo para que reveláramos ahí. En la escuela de Cuba hay un pequeño laboratorio que estaba reviviéndose y revelamos ahí. Entonces, eso también fue bonito porque el taller en el fondo era... Yo te ofrezco... O sea, te muestro todo esto pero también te muestro que es posible llegar hasta el resultado final tú mismo. E incluso hicimos también un telecine, ahora que lo recuerdo. Y llegué de ahí con eso, ¿no? Ah, y también lo interesante era que Daichi trajo una película que es película de copia. O sea, nosotros filmamos en película de copia que es muchísimo más barata y que, claro, tiene un asaje y una cosa así que es una locura pero estábamos allá con un solazo arriba entonces fue totalmente posible. Entonces, era una manera económica de decir, o sea, esta cosa no es solo para el que tiene plata y puedes revelarlo tú. Y puedes verlo tú. Y llegué a Chile con ese ímpetu pero claro, había que tener tanque especial, había que tener los químicos, había que hacer un caminito un poco más largo al que no requería mucha plata. Y bueno, porque en estos años la cosa se ha disparado y ahora yo estoy un poco preocupada también, o sea, cada vez veo un poco más lejos y un poco más elitista esta cosa. El... ha subido muchísimo y es cada vez más difícil conseguir todo. Sí, creo que fundamentalmente al final fue el agruparse entre los mismos que teníamos la misma necesidad y cuando más cobró sentido era cuando además generamos las instancias para... que no era un cine experimental pero que que a muchos que ni lo conocían pero llegamos ahí a que llegara gente que le gustaba el cine le gustaban las fotos no sé y que no sé que fuera como real ¿no? como no y como un poco inmediato también Sí, fíjate que antes de que Maestro Bunt te pregunte por la música en Cuba por supuesto pues es nosotros tenemos acá un par de colegas que han ido para allá Pablo Martínez y Bruno Varela que igual han tenido que cargar con 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 todo prácticamente pero eso es interesante porque justo de la precariedad es donde surge a veces la la imaginación ¿no? como para suplir pues cualquier cosa que que te falte ¿no? en en general el cine experimental funciona en ese en ese terreno y por tanto es que nos sentimos cercanos a la a la cuestión hacker no sé que 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 o sea hackear en el sentido no solo de nosotros hemos hecho mucho énfasis en que no es no es solo el término como 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 Hollywood te lo pinta del tipo en la en la computadora sino justamente lo que hiciste de alguna manera fueron hackear estos procesos creativos de resolución de de la problemática de cómo revelarlo y cómo trabajarlo y demás eh me gustaría eh preguntar si tú te sientes en ese sentido hacker sí sí es divertido eso es como bueno en algún momento nosotros nos eh hueviamos como decimos aquí eh que está bajando en la resistencia y era era hueviar y así como ya dejemos esta estupidez y pongámonos a grabar con nuestras cámaras digitales como ¿qué nos manda a estar aquí? y de verdad unos esfuerzos de repente pero pero vuelvo perdón a lo mismo pero cuando tú veas la cuestión proyectada ahí y lo que generaba la gente lo que genera son cosas ahí no importa vamos y ahí de nuevo va la cosa que me da un poco de pena eh todo que todo se vuelva eh digital y online sí 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 caray maestro punto o Carla tú Carla tú quieres aunque también está esto perdón perdón no Andrea no no perdón como estamos desfasados no que también por otro lado también es bueno porque existen estas instancias ¿no? como que podemos con esta de la digitalización también podemos encontrarnos en distintas partes de Latinoamérica sobre todo sí no no de hecho este podcast surgió en la pandemia y lo hemos mencionado antes no sería posible si si no hubiéramos redescubierto estas herramientas digitales y por supuesto nunca podríamos pagarle a los invitados para tenerlos en un estudio cada semana ¿no? imagínate no habría presupuesto que nos alcanzara entonces pues de lo perdido lo que aparezca decía mi abuelita pero le quería dar la palabra a Carla que ella también tiene un sentido musical a ver qué opina de esta cuestión o no sé tú maestro si quieres también hablar de eso pues mi oído musical es como muy limitado yo creo que Carla tiene más más idea de ello pero sí es cierto que que me parece que que es que es incluso no una música como normalmente estamos acostumbrados entre comillas a ver en este gran cine de la música es como muy manipuladora aquí creo que en tu trabajo es como muy orgánica ¿no? no es una música como que ilustre lo que lo que tengamos que sentir o lo que tengamos que ver eso eso me pareció sensacional como en este sentido de cómo cómo se amalgaman imagen y sonido y se vuelve muy orgánico tú misma creo que lo 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 dijiste en ese en ese sentido como que el error se vuelve parte pues de esta cuestión orgánica que de pronto lo digital es como demasiado frío demasiado clínico entonces eso eso me parece me parece este interesante y si bueno hasta antes de la pandemia como que todo tiempo estaba bonito ahora que mencionabas que antes de la pandemia podías se podía proyectar se podían hacer actividades pues la verdad es que es que sí entonces pues sí mi pregunta va en ese sentido ¿no? cómo 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 se concibió esta esta pues esta pista sonora ¿no? que va que va más allá como de esta música de acompañamiento sino que más bien se vuelve muy 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 insisto orgánica como muy parte integral de la de la imagen sí la bueno la la música este diseño sonoro viene cuando ya está todo el material filmado y es cuando ahí surge esta oportunidad de ir a Lightcon y que eran dos semanas de postproducción de sonido e imagen pero en ese momento en que yo llego ahí no no tenía sonido o sea no había todavía empezado ese trabajo entonces fue un poco en contra el tiempo que creo que 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 me ayudó mucho de todas maneras y es ahí donde entra a participar Daniel que es un músico belga amigo mío de antes y nos visitamos y bueno yo ya le había compartido la película que no era era material todavía bruto en ese momento y es ahí también claro surge como de un encuentro también súper orgánico entre nosotros dos yo ya conocía su trabajo y nos juntamos entre que yo terminaba incluso allá de revelar los últimos pies para llegar al iPhone a digitalizar también ahí muy muy sobre la marcha y es ahí donde encontré el labo en Bruselas que es un laboratorio y también una especie de cooperativa donde tienen están están equipos y donde también me dan me tienden la mano para llegar a finalizar ahí los últimos revelados y trabajamos con él bueno él es guitarrista también bueno toca distintos instrumentos pero hicimos una especie de experimentación ahí con lo que él tenía y y es ahí donde apareció el clarinete porque la música es la guitarra y el clarinete básicamente y luego hay algunas intervenciones por los pedales y yo tenía clara la la emoción la emocionalidad de lo que quería transmitir y como dices tú no quería que compitieran y me parecía que era muy difícil hacer entonces era lo que hacíamos como un buen ejercicio era proyectar la imagen y él empezaba a improvisar viendo la imagen y así estuvimos varios días y lo que más nos costó fue hacer como la parte como más 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 feliz que era como donde aparecen las florcitas donde había que poner un poco más de alegría era lo más complejo porque bueno también la primera parte de la película trópico violeta no tiene sonido eso también fue una decisión y después ven empieza este tono bien nostálgico y luego también hay una cosa triste en que ya estábamos conectando muy bien aunque en ese momento no era un ambiente triste era hacer darle un poquito de alegría y como de esperanza a esta película y otra cosa que quisiera contar que es que es lindo también como parte de la experimentación era que al final en los créditos hay unos unos soniditos donde Daniel había estado trabajando con había estado creando una especie de dispositivo donde como una como una calimba donde suenan unas notitas metálicas entonces él creó un sistema como de de alambres en donde que que refleja las estrellas de algún una imagen incluso como de un programa NASA donde puedes ver un cielo tal día entonces buscamos el cielo de una fecha importante para mí dentro de la historia de la película que es donde ocurre esta muerte y este sonido al final es el orgánico de esa constelación entonces va sonando esta especie como de metalcitos de kalimba parecido a la kalimba siguiendo este mapa ok ok eso está justamente diseñado para la película buenísimo está todo diseñado para la película muy bien a ver Carla ahora si levantaste la mano si era con respecto a la música que yo difiero un poquito de lo que decía Bund y también hasta cierto punto de lo que dice Andrea no creo que sea de algo bueno más bien lo que quiero decir es que la música siempre te va a marcar un humor sea o no experimental esta y eso es algo inevitable y algo que tal vez tendríamos que aceptar a mí de hecho eso es lo que me parece maravilloso de la música sobre cualquier otra arte ¿no? y en este caso de esta pieza pues sí es lo mismo aunque uno dijera ay no pues es que va como en su rollo pues la verdad es que no es que de algún modo si refuerza la imagen o sea si tú ves la imagen sola sin la música no te dice lo mismo de hecho la música sí le da mucho otro sentido o bueno o no otro sentido sino un sentido con respecto a la música yo sí me di cuenta que fue algo creado como en el momento hasta cierto punto improvisado y que pues finalmente es así como que siempre se hacen ¿no? este yo o sea de algún modo sí he trabajado un poco cosas así y y sí o sea es eso que pues tú pones la pieza visual y ya sobre esa pues prácticamente te vas un poco este como se dice bueno la persona que hace la música se va un poco inspirando ¿no? cuando no hay una partitura o bueno también cuando hay una partitura es lo mismo ¿no? o sea es la misma forma de creación y sí o sea digo cada quien tiene su interpretación de las cosas que ve en mi caso para mí sí es como que aunque ah no es que la música que no sea así ya está pues no es cierto la verdad es que la música siempre va a dar esta otra este extra en la en la pieza siempre lo va a dar siempre va a reforzar o va siempre sea el estilo que sea de la música puede ser como súper diegética no sé ¿no? pero siempre lo va a dar y bueno la infinidad de ejemplos están en esta pieza y en un chorro de piezas audiovisuales y cinematográficas y toda esa miel ¿no? o sea sí ahí sí tuve que diferir un poco porque sí creo que no es tan así ajá sí no no de hecho la la desastres naturales empieza como tú lo mencionas sin sonido y eso al menos a mí me permitió concentrarme un poco más en los textos ¿no? de repente cuando ya empieza la parte sonora estás como que divides tu atención entre lo que estás viendo lo que estás escuchando y los textos entonces ahí bueno ya requiere quizá un un pedacito más de esfuerzo de tu parte pero bueno sí y te pone en otro en otro no quiero decir mood porque se me olvida la palabra en español pero en otra situación cuando la estás escuchando sin sonido que cuando la estás escuchando ya con toda la digo yo yo no yo no hubiera digo normalmente sí es es más como lo que te inspira por eso se hace se improvisa pero bueno a mí me parece que está 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 bonito saber que pues sí justamente el trabajo el trabajo también es experimentar hasta cierto punto la composición ¿no? de conforme las imágenes te van guiando y ya no regañes al maestro Bund que ya sabes que el único el único instrumento que toca es el organillo y eso porque nomás le tiene que dar vueltita ¿verdad maestro Bund? así es por eso no tengo como oído musical ya viene Carla aquí a regañarte solo di mi bobo muy bien nunca lo regañaría toda una institución en ultracinema y tú vienes aquí a regañarlo en público muy bien ¿y cómo le ha ido en términos generales a desastres naturales en los lugares donde se ha presentado en otros festivales? bueno yo he sentido que tenía un recibimiento muy amoroso bueno para mí ha sido difícil el tema de la difusión porque así como hice la película Pulso no he trabajado con productora ni con distribuidores aún que creo que es algo importante que antes creía que no era tan importante y ahí me tocó además la época tuve un segundo embarazo ahora tengo una niña de año y medio que está por ahí entonces fue al mismo tiempo el parto y luego el treno como con un mes de diferencia ha sido como muy complejo compatibilizar estos dos partos pero sí me dediqué a enviarla sobre todo a la red más o menos de festivales latinoamericanos festivales de cine experimental o no ficción que acogen sin ensayo porque también siento que hay una mezcla ahí en la película no es como experimental así puro y duro se podría decir muchas veces no siento que no cabe en instancias así más más porque tienes este lado también por el texto creo en donde cuenta una historia que hay una cosa ensayística y por ese sentido ha sido bonito porque ha encontrado un rumbo y han ido de la mano estos festivales y el recibimiento o al menos las conversaciones donde he estado y todo ha sido muy delicado muy sorprendente ha sido muy bonito muy bonito buenísimo pues sí el cine experimental tiene esta cosa maravillosa que de repente las fronteras se borran o sea como tú dices bueno no 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 distinguimos nosotros acá en ultracinema en realidad tratamos de no distinguir si es sin ensayo si es videoarte si es cine experimental en general todo tipo de experimentación audiovisual y sonora nos interesa pero sí sucede mucho esto los entrecruces y pues qué bueno que la han acogido en otros espacios yo me imagino que la la cuestión de ver tú de tener como de primera mano esta cosa de cómo la percibe la gente es más complejo ahorita de no ser por 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 algún espacio que pudieras haber tenido oportunidad de compartirla en vivo estando tú ahí esa parte como que siempre siempre se 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 extraña pero antes de seguir Carla se tiene que ir entonces queremos que se despida como se debe no que se vaya a ir como como alguien que nos debe dinero Carla ¿te refieres a alguien en específico? no 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 digo nombres pues sí bueno yo ya tengo que retirarme pero pues agradezco mucho tu presencia Andrea y pues también a Micha y a Bund que siempre están ahí al pie del cañón con todas estas ondas y pues espero nos encontremos nuevamente en alguna otra esfera dimensional de ANUA híjole te vas temprano hoy que llegaste a tiempo te vas temprano no no puede ser pero bueno eso se verá en tu en tu cheque a fin de mes en el aguinaldo en el aguinaldo en el aguinaldo bueno está bien Carla cuídate nos vemos bye pero bueno ya no ya no sé en qué estaba Antonio rescátame porque ya ya ves cómo es Carla justo justo como 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 estas dimensiones del del sonido me recordó a una pieza que hicieron Strauss y Willett que empieza sin sonido que es desconcertante de pronto ¿no? porque pues estamos tan buidos del sonido eso me pareció bien bien interesante ¿no? la cuestión ¿cómo cómo llegas a a a a Lightcone ¿cómo cómo es que te te ligas con con ellos? porque pues es pues es una una pues ya toda una institución ¿no? dentro del diferente ¿no? ¿cómo es que llegas a a Lightcone diferente? pues sí, sí ¿cómo es que llegas con ellos? ellos tienen una convocatoria todos los años para residencia de postproducción que la abren dos veces al año si no me equivoco que consiste en dos semanas creo que son cinco o seis cineastas los elegidos que pero no al mismo tiempo uno primero luego el otro y cada cineasta tiene dos semanas para pasar ahí en en una en una sala donde tienes para proyectar donde alguien te asiste si lo quieres para editar o sea bueno primero se digitaliza todo tu material se limpie todo la escoges digitalizan tú estás ahí también eres parte del proceso todo el tiempo y luego te pueden asistir para montar digitalmente y luego hacer una corrección de color y puedes utilizar el lugar para hacer la postproducción de sonido pero no ellos no cuentan con con sonidistas y fue a través de una postulación sí y luego traté de pedir ayuda al fondo chileno para costear el lo que era el viaje y por supuesto no me resultó ya que tocas el tema supongo que es lo mismo que en México en Latinoamérica el cine experimental para las autoridades pues nomás no existe nosotros llevamos 10 años tratando de que alguna autoridad nos dé dinero para hacer el festival y por supuesto pues ahí lo seguimos haciendo con lo que tenemos a la mano supongo que es igual allá es complicado que oficialmente se reconozca la existencia del cine experimental sí pues es complejo no somos ni para ellos no somos ni cineastas ni artistas visuales de hecho dentro de mi postulación que tuvo como una buena calificación porque además todas estas cosas como con notas como si fuera el el colegio pero el el por el por el por qué era porque no tenía espacio de difusión o sea que todo lo que yo iba a hacer luego no tenía en mi país espacio de difusión y eso responde a cerrar la puerta completamente porque claro no no tenemos una como un bagaje de experimentales que le tengan ya como si o más o no sé pero como si lo hay en el video arte entonces no tenemos estos como padres que nos respalden pero tampoco nos quieren abrir las puertas entonces es complejo sí sí es como un círculo vicioso no no te doy dinero porque no lo vas a poder proyectar pero al mismo tiempo no hay espacios que ellos generen para poder difundirlo no o sea me imagino que dijeron no pues esto lo pasamos en la tele y lo tendremos que pasar a las dos de la mañana una cosa así sí bueno pues esa es la triste historia de este cine en nuestra en nuestra región pero bueno tenemos ahí a buenos amigos de proceso de error que también están tratando ellos de de abrir espacios sí pues ellos son un espacio y bueno pues así que esa es esa es la cuestión pero bueno acá estamos y el frontera sur frontera sur por supuesto que está ahorita ¿no? entonces el peruano corriente corriente como son de no ficción de repente corriente pero te digo aquí estamos resistiendo ¿no? a pesar de que de que es este cine extraño estamos resistiendo ustedes desde la creación y nosotros pues aferrados a que se que se difunda se vea y se aprecie porque no hay de otra no hay no hay otra ¿cómo pretende el resto de la gente poder decir no este cine no me gusta si de repente ni siquiera lo han visto no nada más es por la pura mala fama que se le ha creado la acción experimental pero por ejemplo el maestro Boone tuvo que huir a Canadá porque allá solo allá le apreciaron su arte ¿o no? maestro Boone pues más o menos es el único lugar que me dieron beca entonces pues bueno así pasa oye ahora que que estabas estabas hablando de los textos ¿de dónde de dónde surgen? porque bueno en la en la descripción hablaba se habla en la sinopsis se habla de diarios ¿cómo cómo cómo trabajas con el texto? porque a fin de cuentas es un elemento visual muy importante en tu pieza ¿cómo cómo cómo trabajaste estos textos? y además son textos muy poderosos son textos muy contundentes ¿cómo trabajas con con el texto? bueno esos textos eh hacen parte del del diario de mi diario personal eh que son como bien funcionan bien como apuntes y que originalmente son son así es un rescate de este diario fui ahí a buscar en esos momentos específicos que yo quería retratar y básicamente estaban ahí y luego trabajé bueno con Daniel el mismo la misma persona que hace la música él me ayudó bastante una mirada externa a a editarlos a editarlos y poder sacarlos de esa cosa eh a veces que puede ser como tan 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 íntima que al final no se llega a entender lo que estás contando pero tampoco caer en en a veces en cosas tan literales y lo que era muy importante para mí era meter en esta película el contexto en que está que representan estas imágenes estos pasajes ¿no? entonces ahí y y estos fenómenos naturales que se van encontrando con el con o sea está por un lado bueno Cuba que ya representa algo políticamente importante y una parte de 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 mi tiempo importante también con este huracán ahí el fenómeno natural y luego tenemos en Chile un volver a insertarse y el remesón de del de un terremoto y un tsunami y cómo se maneja o qué es lo que ocurre y y luego lo que estamos viviendo ahora todavía muy duramente que se contrasta con lo que yo estaba viviendo que era como este ir a vivir al al bosque a la naturaleza retirarme y y encontrarme con un con una cosa o sea una lucha que 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 existe hace muchísimo tiempo pero que ya estaba real que ya está realmente sangrienta satánica brutal y todo lo que podamos decir yo sigo viviendo aquí en esta región que es la región de la Araucanía y hay una guerra hay una guerra muy fuerte y y eso no podía quedar afuera entonces creo que el texto viene a representar la importancia de de eso del contexto que no no es solo personal y que bueno que lo personal es es político totalmente y y cómo se iba repercutiendo sí pues no no están no están de repente decimos yo yo lo digo mucho no a mí estas cuestiones políticas no no me no me no me interesan pero como ente social somos entes políticos y y más eh eh si indago uno poquito lo lo la cuestión de la que de la que aportas en esta cuestión de la Araucanía pues sí evidentemente tú el simple hecho de vivir ahí ya te te hace un ente político y todo todo lo que hacemos de cualquier forma es el resultado de esto no es es interesante si se nos estaba escapando que bueno que que Antonio preguntó sobre los textos porque es pues ya es como la otra pata de la mesa no ya con eso cierra por eso la la pieza es tan tan interesante porque tiene como muchas cosas de donde agarrar de no y la hacen la hacen completa yo este usualmente el cine así tan abstracto no me uy ya se nos fue se nos escapó eh eh Andrea pero bueno pero bueno estas cosas pasan vamos a aprovechar para hacer una pausa técnica y eh y vemos que que hacemos si eh regresamos no regresa nuestra ay que cosa si se ve que está el internet terrible de allá por allá pero bueno si donde será sur norte o sur eh no conozco la región ahorita investigamos deja ver bueno no conozco no conozco chile pero bueno medio igual yo solo lo he visto en los mapas yo también ah mira si disculpe estamos aquí les puedo mostrar aquí está en casa de unos amigos pero estamos aquí en mira mira que bonito que bonito ojalá ojalá quienes nos escuchan pudieran ver sí sí pues sí es este te decía que la eh que la pieza no es muy interesante justo por eso porque es como hay muchas partes de donde de donde agarrarse te puedes clavar un poco en el texto y tratar como de descifrar este especie de de rompecabezas la la en el momento de la música igual te te jala y te digo a mí usualmente las películas así abstractas no no me no me llaman la atención pero esta sí me sí me despertó ahí cosillas dudas te genera dudas te digo mencionas en varias varias partes lo del conflicto de la araucanía y dices ah qué pasó entonces bueno ya vas investigas te genera no te deja pasmado o sea no te deja esa es la otra de las cosas que nos encanta del del cine experimental no es no es como las películas de netflix ay bueno ya luego ni te nos ha pasado que de repente empezamos a ver una serie que ya vimos y conforme conforme va pasando te acuerdas ay creo que eso ya lo vi pero son tan banales tan vacías tan formulaicas no te acuerdas no y esta esta película como la tuya sí algo te algo te han de despertar pero pero bueno maestro punto si este yo creo que yo creo que es eso no que también hay de abstracción a abstracción no pero pero yo creo que hay un hay un balance este me 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 gustó bastante lo que lo que dijiste hace unos minutos como que lo único que podías hacer como escape era filmar no como como esta como filmar como como terapia eso me pareció sensacional de pronto yo digo eso mucho a mis alumnos y y yo supongo que que el revelado también no el proceso o sea esta relación matérica también no es es algo con lo que podrías estar de acuerdo en ese sentido también el trabajo del laboratorio como parte integral del de de esta pieza al menos sí el laboratorio tiene esa cosa como medio como de mucho tiempo dedicación abstraído del mundo en esta oscuridad y además a sabiendas que lo que puede resultar puede ser nada también o sea que puede terminar y que no haya imagen o que te equivocaste en un paso o te equivocaste ahí o te equivocaste al filmar o simplemente el azar tiene esta cosa mágica también y y el tiempo es un tiempo importante es un tiempo importante entonces eso era claro como sí como dices tú yo creo que fue la terapia o sea era eso hacer un ir a un psiquiatra por Zoom a mí lo que me gusta a veces en esos momentos el momento sigue 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 disculpe no 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 quería decir que en esos momentos límites que los seres humanos podemos llegar a vivir como que se hace muy evidente lo lo que es qué es lo que uno quiere hacer qué o dónde está la esencia de las cosas qué es lo que uno sabe hacer dónde uno encuentra un lugar en el mundo como que era una cosa así también de sentía te quería comentar que la parte más maravillosa de revelar a mano de hacerlo tú mismo además de esa sensación de generas las imágenes prácticamente es así como te sientes un semidiós estás dando a luz a unas imágenes es toda esta cuestión que decía hace rato la serendipia te puede salir que de repente por ahí se rayó contra sí misma la película y ya salió una manchita o un poquito que el líquido eso me parece fascinante porque que no te lo da no te lo da un revelado en laboratorio y eso siempre le agrega una sensación yo disfruto mucho estas películas como las de Bill Morrison que de la descomposición de la película le saca la belleza pues esto es algo similar esto es maravilloso pero bueno Andrea podríamos seguir platicando aquí todo el día de estas cuestiones que nos que nos fascinan y estamos aquí muy a gusto pero igual entendemos que que tienes otras cosas que hacer entonces vamos a ir vamos a ir cerrando no sé si quieres como darnos un pensamiento final antes de despedirnos ahí ahí me escuchan sí, sí, sí ya te escuchamos sí, sí, sí ya te escuchamos ahí ahí sí ahí sí 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 me escuchaste Andrea hola hola no, creo que se va a ir sí ahí ahí estás ya ya ¿me escuchaste? sí 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 entonces te digo si quieres un pensamiento final para ir cerrando bueno sí decir que mi pensamiento final es que porque mañana nosotros aquí tenemos un día crucial en la historia de Chile no sé si están enterados que mañana son las elecciones y estamos aquí sobre todo en esta región aún más nerviosos eh 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 no no tiene que ver con la película pero es lo que puedo estar pensando ahora que que ojalá que tomemos un buen rumbo como país y que eh esa resistencia que todos que como artistas nos vemos enfrentados en estos últimos gobiernos de derecha podamos tener más cabida también y y nada les pide les quería pedir que que nos manden energías y fuerzas a aprender una velita sí desde luego desde luego que lo haremos conocemos de cerca la la historia del pueblo chileno y sus sus luchas por por sacudirse todo ese ese mal y tenemos buenos amigos por allá que por supuesto vamos a estar con la las energías más positivas yo vivo en Tepoztlán que es un pueblo así que tiene la la fama de ser místico entonces vamos a hacer un ritual místico acá para mandarles toda la 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 buena vibra maestro Bunt pues nada más recordar a nuestros podcast escuchas que que pues está está desastres naturales en dentro de la selección recuerden hasta el treinta y nueve de diciembre nuestros curadores hicieron una pues una labor así como titánica y eligieron yo creo una una gran gran selección no se pierdan el trabajo de Andrea pero pero también vean las el el resto de de la de la selección y pues bueno agradecer aquí públicamente a Praxedis Razo que nos ha cedido su cuenta de su muy muy amablemente de manera muy muy altruista porque pues bueno luego nosotros nuestros invitados están como muy inspirados y eso de cortarlos pues está terrible de pronto pero pero que bueno y le agradecemos enormemente a Praxedis que nos haya cedido su tiempo y pues obviamente un agradecimiento Andrea muchas gracias y pues una 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 gran felicitación por tu por tu trabajo que que a mí me pareció extraordinario y me me dejó como dice como con muchas dudas y como con más que dudas como cuestionamientos no nosotros sobre el cine sobre la vida misma y yo creo que de eso es de lo que está hecho el cine experimental muchas gracias por estar en esta selección y en esta accidentada transmisión emisión que siempre tenemos aquí en este en en Ultracinema gracias a quienes nos han escuchado pues bueno este pues eso es mi mi hasta el momento muchas gracias muchas 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 gracias ah perdón perdón ya estás listo estás bien perdón ¿me escuchas? sí no perdón que se me se me fue la 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 exhibición me me emociona mucho eh sus palabras y que hayan podido disfrutar la película y también lo mismo de invitar a todo el mundo que que puede que quiera verla está ahí y gracias por ser parte de estos 10 años de Ultracinema pues sí gracias Andrea por compartir tu película ya te decía al principio por dejarnos compartirla en esta versión extendida y pues te deseamos lo mejor para tus proyectos futuros esperemos que sigas creando películas tan tan bonitas y que pues tengas la la confianza de compartirla con nosotros para mañana para cuando el podcast este ya salga al aire pues ya habrán pasado las elecciones estamos seguros que que tendrán buenas noticias todo todo el pueblo chileno y pues bueno desde acá desde México les mandamos nuestra mejor energía y a ti pues un un abrazo caluroso gracias por por acompañarnos Andrea en esta emisión y pues nos despedimos nos escuchamos en la siguiente saludos y gracias ok adiós chao un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nassi los directores de la selección oficial de Ultracinema llegación de Hacker el más en la siguiente un podcast el más